Muchas gracias Luis Pastor por esa interpretación a la Virgen que nos trajiste esta mañana. Hoy vamos a hablar de la dieta Keto, Keto, Kiro, podemos llamarla de cualquier manera. O cetogénica. Cetogénica. Cetogénica, ahí está. Bueno, está con nosotros María Mercedes Juan, nutricionista clínica, para hablarnos sobre las bondades, si la recomienda o no la recomienda, o va bien que usted, en base a la información que le vamos a compartir, pues que tome su propia decisión si le conviene o no esta propuesta. Bienvenida, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, yo feliz de estar con ustedes hoy miércoles. Y bien, efectivamente hoy vamos a hablar de la dieta Keto. ¿Qué significa Keto? Kiro, cetogénica. Cetogénica. Ajá, en realidad Keto o Kiro es la palabra en inglés de cetogenia. Entonces empecemos por definir qué es una dieta cetogénica o una dieta Keto, Kiro, como la queramos llamar. Por la entrevista vamos a llamarla Keto. No es una propuesta moderna, ya me decías que no es una cuestión recién, pues, porque con el tema de las redes sociales yo pensaba que era una propuesta reciente, no he leído más detalles sobre ella. Efectivamente, esta dieta, llamémoslo dieta porque dieta al final es una forma de alimentarnos, ¿verdad? Pero esta dieta es una dieta antigua, antaña, que ha existido toda la vida y en realidad surgió a partir de investigaciones para personas con epilepsia principalmente. Ahora, ¿por qué ha tomado mucha fama en el gremio científico? Porque se ha descubierto que la dieta Keto funciona para personas con autismo, ¿verdad? Como para controlar esas rabietas que le dan a estas personas los niveles de concentración. Entonces, me atrevo a decir de que hay dos patologías. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si vos manejás alguna información del por qué la recomiendan para personas autistas. No, precisamente, no, pero sí te puedo hablar como desde el punto de vista nutricional, qué es lo que hace la dieta Keto, tanto en estas personas como en personas que no tenemos la patología, ya sea epilepsia o autismo, ¿verdad? Entonces, empecemos por definir qué es una dieta Keto. La dieta Keto, una dieta cetogénica, lo que hace es desarrollar cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos no son más que el catabolismo del ácido graso. ¿Qué significa catabolismo? Significa destrucción del ácido graso, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos destrucción de ácido graso, eso se utiliza como fuente de energía en nuestro cuerpo. Y ahí es donde ya tenemos cuerpos cetogénicos, perdón, que se liberan a través de la orina. Antiguamente, todavía en los años 80, en los 70, en Nicaragua, para un diagnóstico de diabetes se utilizaban unas tiras reactivas donde la persona orinaba y dependiendo del color que salía de la tira, podríamos diagnosticar si la persona tenía diabetes o no. ¿Por qué? Estos cuerpos cetónicos se producen en un debut diabético, cuando la persona está descompensada. Entonces, ¿qué pretende la dieta Keto? Es crear cuerpos cetónicos simulando como que la persona tiene diabetes. ¿Cómo se hace esto? Ok, aquí va la parte importante. Lo que uno intenta desarrollar con dieta Keto es gastar toda la glucosa que tenemos en nuestro cuerpo, correcto, a nivel de almacenamiento e incluso muscular. Y entonces, como segunda instancia, el cuerpo lo que utiliza como fuente de energía, después del músculo, ¿verdad? Sería de inmediatamente la grasa acumulada. Ok, entonces, entre mayor grasa va a tener la persona... La grasa la convierte en energía... Exactamente. ...cuando no le provees... Cuando no le provees glucosa, que son todos los... La glucosa viene de los alimentos almidonados, ¿verdad? De los famosos carbohidratos. Entonces, para crear una dieta Keto, en realidad para hacer una dieta Keto, lo ideal es saber qué alimentos son fuentes de carbohidratos. Entonces, hablando de almidones, ¿verdad? Como la papa, como el arroz, las pastas, el camote, todo eso que a nosotros nos gusta mucho, la yuca, también que es parte de nuestra cultura nicaragüense. Entonces, esos alimentos son los almidones que si tienen, son muy ricos, ¿verdad? En carbohidratos. También tenemos las frutas, los vegetales tienen carbohidratos también. En menor proporción. En menor proporción, correcto, pero si tienen algo de carbohidratos, no olvidemos eso. También la leche, el yogur, la leche agria y ya no se digan los dulces, ¿verdad? Como el azúcar de mesa, el pancito dulce, el dulce de leche, los caramelos, el chocolate. Todos esos alimentos son fuentes de carbohidratos. Entonces, muchas veces se piensa, o lo que redes sociales dicen es que la dieta Keto tiene que ser una dieta altísima en proteínas. Y no es así. Porque el cuerpo es tan inteligente que si incluso uno le recomienda al paciente una dieta alta en proteína, de esa proteína que uno come, el cuerpo puede incluso sacar glucosa, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la dieta Keto es no tener ese almacenamiento de glucosa en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, en realidad la dieta Keto debe ser un 5% carbohidratos que es muy, muy bajita. Esos 5% se van en los vegetales que comemos en el día que casi que alcanzan en estas dos manos, ¿verdad? En ensalada. Ahí se puede ir tu 5%. Porque para uno llegar a producir cuerpos cetogénicos, tiene que administrar menos de 50 gramos de carbohidratos en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué serían 50 gramos? Serían dos tazas de ensalada mixta. O sea que es muy, muy poquito la cantidad de carbohidratos que en realidad uno tiene que administrarle al paciente. Entonces, se supone que es un 5% carbohidratos, no es una dieta alta en proteína como las personas piensan, sino que es una dieta normoproteica, se trabaja entre un 20 y un 25% de proteína y el otro 70% de algo muy rico, ¿verdad? Pero que no siempre es muy sano, que sería la grasa. Ala, pero estoy pensando en grasa, que puede ser 5%, a ver, un huevo... 70% grasa. 70% en grasa. Entonces, la grasa ojalá y que sean saludables, ¿verdad? Pero entonces la de preferencia en la dieta cetogénica o la dieta keto sería el aguacate, ¿verdad? Semillas mixtas como las almendras, el maní, las nueces, las semillas de macadamia, ¿verdad? Esos serían como grasas saludables. Hay igual el aceite de oliva, el aceite de canola, ¿verdad? Pero también, por otro lado, tenemos las grasas que son un poco más saturadas como el bacon, que la gente lo prefiere porque, claro, un par de huevos con bacon, ¿verdad? Que el huevo está permitido porque la yema, por ejemplo, es como la parte grasosa, ¿verdad? Y la proteína es la parte blanca. Pero bueno, tomamos el huevo como proteína como tal. Entonces, eso serían las grasas. ¿Te imaginas cuántos aguacates hay que comer o cuánta mantequilla de maní o cuántas bolsas de semillas mixtas hay que comer para llegar a la cantidad de grasa que necesita el cuerpo para tener energía? ¿Qué pasa con ese 70% de grasa, entonces, en el cuerpo? Entonces, ese 70% de grasa, ¿verdad?, tiene que ser controlado dependiendo de la cantidad de calorías que el paciente necesite, ¿cierto? Entonces, ese 70% se utiliza como fuente de energía principal y no los carbohidratos, ¿verdad?, como sería una normodieta, llamémoslo de esta forma. Ok. Ok. Entonces, hablamos 5% de carbohidratos, entre 20 y un 25 de proteína, ¿verdad?, y un 70% de grasa, que eso es altísimo. Entonces, hay estudios que demuestran que efectivamente funciona y hay muchas personas con testimonio, se pueden ver en redes sociales, ¿verdad?, de que esta dieta funciona. Primero, para la pérdida de peso, rapidísima. Segundo, mejora la sensibilidad a la insulina, no vamos a decir que no. Y ya dijimos de que personas con epilepsia o bautismo, sí hay estudios que lo respaldan fuertemente. Entonces, sí tiene sus pros, no voy a decir que no. Ahora, sus contras, desde mi punto de vista, ¿verdad?, que a mí me encanta esto de comer balanceados, es de que no tiene suficiente fibra. Entonces, personas, por ejemplo, que tienen hemorroides, que esas personas no pueden padecer de estreñimiento, es un contra, ¿ok? No tiene suficiente fibra porque ya hemos hablado, ¿verdad?, que las frutas, que los almidones, que la cascaría vegetal, que tiene el arroz, la quinoa, los frijoles, alimentan nuestra microbiota intestinal, ¿cierto? Entonces, al no comer estos alimentos, no estamos alimentando el intestino. ¿Qué no? ¿Que los va a requerir de la verdura, por ejemplo? Exacto, pero es poco. No olvidemos de que de estas dos manos alcanzan este 5%, prácticamente, ¿ok? Entonces, ese es un contra. Por otro lado, desde mi punto de vista, no es una dieta asequible a la vida, porque otra cosa que estábamos hablando detrás de cámara es que uno no debe tomar alcohol, ¿verdad? Y entonces, en reuniones sociales, ¿verdad?, que es lo primero que nos ofrecen, alcohol. Así es. ¿Cierto? Ok. Y, sobre todo, que va en contra de nuestra cultura culinaria, que a mí es algo que me encanta ese término que he empezado a utilizar, porque definitivamente dejamos atrás todos esos alimentos. Por ejemplo, el gallo pinto no estaría ahí. Exacto, como el gallo pinto, un indio viejo, un arroz aguado, ya no se habla. Una catamal. Una catamal, una sopa de cola, sopa de pollo, el típico almuerzo de nosotros que arroz, frijoles, un tipo de carne, ensalada de repollo abundante. Entonces, son alimentos que, al final, nos hacen feliz en el alma, ¿verdad? Dios nos dio una vida, entonces, vivirla sin carbohidratos es muy difícil. Entonces, por ese lado, sí, hay como muchos. ¿Se puede proponer una propuesta alterna que no se distancie de la keto? Ok, entonces, desde mi experiencia voy a hablar ahorita, porque yo soy muy miedosa, en realidad, al momento que se aplica, y la he aplicado muy pocas veces en los nueve años que tengo de estar dando consulta. Entonces, la propuesta es la siguiente. Si uno puede aplicar una verdadera dieta bien hecha, establecida con calorías, una verdadera dieta keto, durante dos semanas, hay un efecto increíble en términos de porcentajes de grasa, ¿verdad? Disminuyen de un 32%, me atrevo a decir, a un 27%, o sea, un 5% menos de grasa, que eso es bastante bueno, ¿verdad? Entonces, ya en la tercera semana, se pueden empezar a incluir alimentos fuentes de carbohidratos, ¿verdad? De porción en porción. ¿Qué es una porción? Una mandarina, por ejemplo, que ahorita está en flota, una rodajada de pan integral, un tercio de taza de arroz, media taza de gallo pinto. Entonces, cada semana se van administrando de 15 gramos en 15 gramos, hasta llegar a una enorme dieta, ¿verdad? Una dieta donde tus macronutrientes, proteínas, grasa y carbohidratos, estén perfectamente balanceadas. Entonces, la propuesta es provocar keto, cuerpo cetogénico, durante dos semanas. A la tercera semana empezar a aumentar 15 gramos, a la cuarta otros 15. No la satanizas, entonces. No la satanizo, pero no es mi favorita, porque yo soy más del pensar de una dieta balanceada, donde uno puede comer de todo. Y que sea sostenible. Y que sea sostenible. A nivel económico, además, que uno pueda encontrar ese alimento en el refri, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no es asequible, no es sostenible. Sí puede ser a corto plazo, pero ya mantenerla 3, 6 meses, más de un año, esa dieta definitivamente no aplica, ¿verdad? Y entonces, el punto de en dos semanas realimentar a la persona con alimentos fuentes de carbohidratos, y ojalá complejos, como los que mencioné anteriormente, siguen produciendo una pérdida de peso. Y no así un rebote, ¿verdad? Que a veces uno pierde 15 libras y aumentó hasta 17. Entonces, ahí no tendría sentido, ¿verdad? Hacer una dieta keto, como tal. Sí, yo tengo una pregunta para finalizar. ¿Cuándo o qué propuestas de dieta no provocan ese efecto de rebote, el que nos estamos refiriendo y que es muy común en las personas que han bajado muy rápido, por ejemplo? Bien, cuando uno administra la cantidad de calorías suficiente, bueno, lo ideal es que uno esté guiado por un profesional, ¿verdad? En alimentación, como somos los nutricionistas, dietistas, entonces siempre administrar la cantidad de calorías suficiente que tiene esta persona, que necesita, perdón, la persona, porque la pérdida de peso no va a ser abrupta. Eso por un lado. Por otro lado, realizar ejercicio, o sea, y moverse en el día, porque muchas veces hacemos una hora de ejercicio en el día, pero al final no estamos cumpliendo con la cantidad de pasos que necesitamos, ¿verdad? O pasamos muy estáticos, las personas que tenemos trabajos de oficina, al final. Entonces, para evitar ese rebote, primero es administrar las calorías suficientes, ¿verdad? Y hacer ejercicio principalmente, además de, está, además de decir, una dieta balanceada en términos de macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, ¿la recomiendo? ¿No la recomiendo? Depende del caso, prefiero enseñarle a comer a la persona y que ella tome elecciones inteligentes. ¿Tampoco la descartas? Tampoco la descarto, no, porque hay evidencia de que sí, definitivamente funciona, pero no es de mi dieta de primera línea para recomendarle a las personas a nivel de salud pública, porque es muy cara también. Bueno, en esas primeras etapas puede ser que se considere, pero después buscar cómo aproximarse o llegar a la normalidad. Exactamente, en un inicio, no te miento, justo, en un inicio motiva muchísimo al paciente y hay una alianza terapéutica que es como esa adherencia que hay al tratamiento, esa complicidad que hay médico-paciente, ¿verdad? Es increíble, o sea, el nivel de motivación que toma el paciente esas primeras dos, tres, cuatro semanas es increíble. Entonces, hay casos exitosos, pero se necesita mucha alianza con el profesional de la salud. Una preguntita ya para finalizar, ¿nosotros los atletas deberíamos de hacer esta dieta? Depende cuál es tu objetivo, yo soy del pensar que no, si sos una persona que hace muchos kilómetros, ¿verdad? Y sobre todo las personas que quieren aumentar masa muscular, la dieta keto, eso definitivamente no funciona. Dios. ¿Ok? Muchas gracias, María Mercedes, por esa información que nos compartía. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos.